Amigos, gracias por su preferencia. 8 y 19 de la mañana, ahora sí nos enlazamos vía la línea telefónica con el doctor Raúl Choque, el jefe del programa BK18, quien está en Washington. Hoy se va a hacer la presentación de este exitoso programa que ya tiene dos años en nuestro país ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Doctor Choque, ¿cómo está? Buenos días. Jennifer, muy buenos días. Un saludo muy cordial desde Washington, D.C., del Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias, doctor. de la Universidad de Washington University, de Maryland University y de otras universidades más que están interesadas en BK18. Señor Choque, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que van a presentar? ¿Cómo se sienten ustedes allá? ¿Y qué esperan obtener después de la presentación de este exitoso programa de BK18? Sí, Julio. Básicamente es presentar sobre este importante programa de BK18, porque programas de BK18, como nos decían aquí en el Banco Interamericano de Desarrollo, existen hace muchos años en la región de las Américas. Tenemos becas en Brasil, en Chile, en Argentina, en Colombia, desde hace 20 o 30 años. Sin embargo, BK18 es absolutamente distinto que estos programas que se han estado dando de becas, en el sentido de que todas las becas que te describían toman en cuenta el rendimiento académico, es decir, el talento de la gente, pero ninguna de ellas el tema de la pobreza o pobreza extrema. Entonces, aquí al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, a la OEA y otras organizaciones, les ha interesado el tema de que BK18 esté llegando a poblaciones pobres y excluidas. Y además, no solo eso, sino que está llegando a jóvenes que han hecho el servicio militar voluntario, a jóvenes que están en el Brahen, en el Guayaga, a jóvenes de los albergues y de las aldeas infantiles de nuestro país y a jóvenes afectados por la violencia política. Este tipo de programas, según nos refieren, no existe prácticamente en ninguna otra parte del mundo que tenga este público objetivo de la población más excluida y que ahora está teniendo una educación superior de calidad. Doctor Choque, también se ha resaltado que por primera vez en la historia de nuestro país, incluso acaso puede ser latinoamericano, también se ha logrado convencer a distintas instituciones de educación superior a que realicen más de 20.000 exámenes de misión, de alguna manera descentralizada y completamente gratuito. Sí, definitivamente. Nosotros hemos tenido la participación de alrededor de 50 universidades e institutos, tanto nacionales y también extranjeras. Aquí en la reunión también vamos a tener la participación, por ejemplo, del coordinador académico de la Universidad Zamorano de Honduras, que también va a presentar todo lo que se ha avanzado. Y asimismo, pues es cierto, hemos tenido la participación de muchas universidades y las estamos teniendo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad Científica del Perú, de la Universidad San Ignacio de Loyola, de la Universidad del Pacífico, de la Universidad de Piura, y institutos como Cenati, Censico y Texup, que también están participando en Beca 18. Bien, señor Orchoque, muchísimas gracias por esta comunicación, muchos éxitos, estamos seguros que todo va a salir muy bien. Y esto es, a final de cuentas, otro mérito que el Perú está poniendo a consideración, en este caso del BIT, para seguir desarrollando posibilidades mayores para nuestros becarios, beneficiarios de este programa. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Julio, hay que resaltar simplemente rápidamente lo que dijo el presidente del BIT en su momento cuando visitó el Perú. Dijo, talentos hay en todas partes del mundo y en todas las clases sociales. Lo que no hay son oportunidades, pero en el Perú, Beca 18 es una excelente oportunidad para que los talentos más pobres accedan a una educación superior de calidad. Así lo dijo José Alberto Moreno. Así que buenísimo que lo reconozca BIT. Bien, vamos a continuar nosotros con más información y contarles que con motivo del Día Mundial...